meriones undiculatus. Bueno, este trabajo fue realizado durante mis estudios de doctorado, entonces prácticamente les voy a ir presentando lo que se desarrolló durante este posgrado y bueno, voy a comenzar hablándoles sobre lo que sería la conducta paterna. Bueno, la conducta paterna se define como un conjunto de actividades que realiza el macho en beneficio directo e indirecto de las crías. Como lo mencionó la profesora, pues hay diferentes roedores que presentan esta conducta paterna. Entre ellos, pues obviamente, como ya lo mencionó, está podopus cambelli o hamster enano, el gerbo de Mongolia, meriones undiculatus, el ratón de California o peromiscos californicus y el ratón de los volcanes o neotomodonastoni. Cada uno de estos roedores, pues tiene diferentes actividades durante la conducta paterna que vamos a ver más adelante, ¿no? Como habíamos mencionado, pues obviamente tienen estas conductas tanto directas como indirectas. ¿A qué me refiero con conductas directas o cuidados directos? Pues son aquellos que van dirigidos hacia la cría, ¿no? Mientras que los cuidados indirectos, pues son aquellos que van asociados hacia el mantenimiento del nido o estando o proveyendo alimento a la madre, ¿no? También cuidando el nido y demás cuestiones de este tipo, ¿no? Dentro de los cuidados directos, pues tenemos el abrigo, que es cuando el macho realiza una concavidad en la parte ventral de su cuerpo y abriga a las crías para que éstas no pierdan calor. En cuanto al acicalamiento, pues obviamente el macho se acerca a las crías y va a lamer repetidamente la zona perianal para que haga que la cría pueda excretar sus desechos, ¿no? En cuanto al olfateo, igualmente se va a acercar a la cría el macho y va a mover repetidamente sus vibrisas para detectar, pues estos estímulos olfativos por parte de la cría y llevar a cabo este despliegue de cuidados paternos. Y también tenemos la recuperación de las crías, que es cuando el macho, si una cría se llega a salir del nido, el macho la toma con su hocico, la lleva hacia el nido y permite que las crías no se dispersen y se salgan de este nido, ¿no? Entonces, estos cuatro conductas obviamente están clasificadas como cuidados directos. Dentro de los cuidados indirectos, pues tenemos la construcción y mantenimiento del nido, la cual es cuando el macho obviamente va a estar ayudando a la construcción del nido, así también va a estar sacando desechos y demás cuestiones para mantener lo más limpio posible el nido y que esté en las mejores condiciones. También va a participar en la sociabilización de las crías, es decir, al acicalarlas, al alimentarlas y demás cuestiones, pues obviamente van a permitir que estas crías también tengan estos factores sociales y que aprendan a sociabilizarlos. En cuanto a la provisión de alimento, pues obviamente el macho va a llevar alimento hacia la hembra para que ésta pueda alimentarse y a su vez ella pueda lactar a las crías, ¿no? Y por último tenemos la vigilancia del nido. Aquí el macho lo que va a hacer es vigilar el nido de depredadores, de otros machos, que puedan o que intenten ingresar hacia el nido y ahuyentarlos, ¿no? Bueno, dentro de la conducta paterna, pues hay diferentes factores que van a estar regulando la conducta paterna. Dentro de estas son las bases hormonales. Aquí las hormonas son muy importantes para que se lleve a cabo el despliegue de cuidados paternos. Dentro de las hormonas que han sido estudiadas y que están asociadas al despliegue de cuidados paternos, pues tenemos a la prolactina, la oxitocina, la vasopresina, la progesterona, la testosterona y obviamente sus metabolitos como el estradiol y la hidrotestosterona. Bueno, como ya habíamos mencionado, pues hay diferentes especies, aquí la distinta es microtus o crogaster. Tenemos a Fodopus cambelli, a Peromiscus californicus, ratón de California y al jerbo de Mongolia, ¿no? En cuanto a prolactina, pues podemos observar que en la mayoría estas hormonas asocia a altas concentraciones con el despliegue de conducta paterna en el Fodopus cambelli, en el ratón de California y en el jerbo de Mongolia. Por su parte, en cuanto a oxitocina, pues he observado que hay una mayor expresión del gen de la oxitocina en microtus o crogaster, pero en peromiscos californicos no hay diferencias entre machos paternales y agresivos en cuanto a los niveles de oxitocina en plasma. En cuanto a vasopresina, pues podemos observar que implantes de vasopresina en roedores de microtus o crogaster, pues aumenta la conducta paterna. En otros roedores, pues no hay estudios aún asociados con esta hormona vasopresina. En cuanto a progesterona, hay un estudio en el ratón de California en el cual también se observa que hay una asociación entre altas concentraciones con conductas infanticidas, por lo que esta hormona se ha relacionado más con el infanticidio que con conductas paternas, ¿no? Y bueno, tenemos a la testosterona, que es una de las hormonas más estudiadas junto con sus metabolitos, como habíamos mencionado, el estradiol y la DHT, ¿no? O hidrotestosterona. Entonces, en Fodobus-Cambeli, en los primeros estudios que se hicieron por alrededor del año de 1999 y 2005, se creía que las hormonas no estaban relacionadas con la conducta paterna en este roedor. Sin embargo, nosotros hicimos un estudio en el año 2018 en el cual observamos que si se implantan testosterona y estradiol en machos que son agresivos hacia las crías, podemos inducir la exhibición de cuidados paternos en esta especie. En el caso de peromiscos californicos, pues fue de los primeros estudios que asociaron las hormonas con la conducta paterna. Y aquí, en este estudio realizado por Traynor y Marler, pues llevaron a cabo igual el reemplazamiento hormonal con implantes de testosterona y estradiol y observaron que obviamente la testosterona participa en la regulación de la conducta paterna, pero no lo hace de manera directa, sino a través de su conversión a estradiol. En cuanto al jerbo de Mongolia, homeriones ungliculatus, igual un primer estudio realizado por Clark y Galef nos, bueno, mencionaba que no había una asociación entre la testosterona y la conducta paterna. Sin embargo, en el laboratorio, igual haciendo un estudio de reemplazamiento hormonal, pues se observó que tanto la testosterona como el estradiol como la hidrotestosterona eran necesarios para la exhibición de cuidados paternos en los machos del jerbo de Mongolia. Entonces, aquí podemos observar que la testosterona y sus metabolitos, pues son importantes para la exhibición de cuidados paternos en varias especies de roedores, ¿no? Y bueno, por otra parte, pues tenemos también las bases neurales, ¿no? Aquí las bases neurales de la conducta paterna han sido poco estudiadas. Sin embargo, las bases neurales de la conducta materna, pues han sido ampliamente estudiadas, utilizando principalmente como modelo a la rata de laboratorio. En ella, en la rata de laboratorio, se observó que diferentes regiones neurales participan o se activan durante la exhibición de cuidados paternos, digo perdón, maternos. Entonces, pues estos son los estudios que se han realizado y se ha llevado a cabo la construcción de un circuito que puede o que permite la exhibición de cuidados paternos y por otra parte tenemos otro mecanismo, otro circuito neural que inhibe estos cuidados maternos y hace que las hembras muestren agresión hacia las crías, ¿no? Entonces, aquí tenemos a las hembras de la rata de laboratorio y podemos observar que, bueno, van a interactuar con las crías y van a percibir los estímulos provenientes de las crías, principalmente olfativos y sonoros, ¿no? De aquí y va a ir hacia el vulvo olfatorio en el caso de los estímulos olfativos. Este tiene conexiones con amígdala media y vulvo olfatorio y amígdala media van a participar como un puente en la entrada de estos estímulos y áreas neurales del circuito neural positivo y áreas neurales del circuito neural inhibitorio, ¿no? Por parte del circuito neural positivo podemos observar que el área preóptica media y la base del núcleo de las tri terminalis, pues son regiones sumamente importantes para la exhibición de la conducta materna en la rata de laboratorio. De ahí van a tener conexiones con el mesencefalo ventral para que se lleve el despliegue de cuidados maternos. En el caso del circuito neural inhibitorio, pues obviamente vamos a tener dos regiones que son sumamente importantes para el despliegue de esta aversión o agresión hacia las crías y tenemos el hipotálamo medio, principalmente el núcleo de la área hipotalámica y el núcleo hipotalámico o hipotálamo ventromedial. Y estos van a tener conexiones con el CRISPR y acueductal para que se lleve el despliegue de agresión hacia las crías, ¿no? Esto es en la rata de laboratorio y esto fue realizado por Newman e Insel en 2003, ¿no? Bueno, pero para poder determinar qué áreas eran las que estaban implicadas en la regulación de la conducta materna, pues se realizaron diferentes tipos de técnicas que nos permitieron, bueno, que permitieron observar cuáles eran estas áreas las que estaban participando. Dentro de estas técnicas que se usaron, pues estuvieron las lesiones electrolíticas, exocitóxicas, así como marcadores de actividad neural. Dentro de los marcadores de actividad, perdón, neural, pues tenemos lo que sería la familia de los FOS. Dentro de esta familia de los FOS, pues tenemos a dos representantes que sería FOS B y FOS C. FOS C es uno de los que más se utilizan para ver la activación de áreas neurales implicadas en diferentes comportamientos, ya sean sociales o demás, y que nos puede permitir ver una marca en los núcleos de las neuronas, ¿no? Por aquí, por ejemplo, en esta imagen podemos observar aquellos que son este, este es un experimento en el cual se ve en la estría terminalis y en el núcleo acúmbens y podemos observar que cuando hay actividad, pues se ven estos puntitos más marcados en estas regiones y esto nos estaría indicando que hay una activación de la proteína, en este caso CFOs, y en comparación con el grupo control, en el cual pues casi no se ve esta marca o incluso no se llega a presentar la marca inmunoreactiva a esta proteína CFOs, ¿no? Entonces, estos son de las técnicas más usadas para ver y para hacer el mapeo de diferentes regiones durante la exhibición de algunos comportamientos, ¿no? Y bueno, aunque el circuito neural que regula la conducta materna, pues ya ha sido establecido por Newman e Insel en 2003 y pocas investigaciones se han realizado sobre la regulación de la conducta paterna, a pesar de que alrededor del 10% de los géneros de los mamíferos, el macho participa significativamente en el cuidado de las crías, por lo cual es de suma importancia también ir determinando cuáles son estas áreas las que participan en la regulación de la conducta paterna en los mamíferos, ¿no? Es principalmente en los roedores. Y bueno, ¿qué se ha hecho sobre algunos estudios de conducta paterna y las áreas neurales? Pues tenemos un estudio realizado por Lee Brown en 2007, en el ratón de California, en el cual realizó la técnica de lesiones, en este caso electrolíticas, es decir, va a inhibir a través de pequeños pulsos eléctricos en diferentes regiones. En este caso, las regiones que lesiona serían nucleocumbens, amígdala, área proéptica media y una lesión al azar que hacen los investigadores y también tiene su grupo control en el cual pues no realiza ninguna lesión, ¿no? Aquí podemos observar diferentes conductas. Aquí tenemos la de recuperación, tenemos acicalamiento, tenemos abrigo y tenemos lo que sería la construcción de nido, ¿no? Sin embargo, pues podemos observar que cuando se inhiben lo que serían nucleocumbens, amígdala y área proéptica media, pues tenemos una mayor latencia en el inicio de estas conductas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, perdón, recuperación, acicalamiento, lo que sería abrigo. Esto sería, ¿por qué? Porque al lesionar estas áreas que son de suma importancia para que se lleve a cabo la conducta paterna, pues obviamente el organismo va a tomar más tiempo en poder realizarlas porque tienen una lesión en estas regiones neurales, ¿no? Por lo tanto, ellos determinan que nucleocumbens, amígdala y área proéptica media son regiones importantes para la regulación neural de la conducta paterna en el ratón de California. Aquí tenemos otra especie que sería Microtus mandarinus, en el cual Kipatric y colaboradores en el 94, pues lo que hacen es realizar a través de marcadores de actividad neural, específicamente, pues, cefos, utilizan dos grupos, el grupo que va a estar expuesto a crías y un grupo control. En el grupo control lo que hacen es colocar un dulce para, pues, más o menos tener el mismo estímulo de una cría. Este generalmente es una gomita de, no sé si conozcan los panditas, de una gomita de oso y generalmente se les coloca esta gomita al grupo control y a una cría, al grupo que va a estar expuesto a las crías, obviamente, y se realizaron, bueno, se observaron diferentes regiones neurales, ¿no? Tenemos aquí área preóptica media, amígdala, el septolateral, el núcleo basal del estere terminalis, el vulvo olfatorio, el reunies, el núcleo paraventricular del tálamo, el piriforme y el núcleo paraventricular del hipotálamo. Y ellos observaron que hay regiones específicas que están relacionadas y que se activan durante el despliegue de cuidados paternos en esta especie, ¿no? Tenemos al área preóptica media, que hay una gran activación de esta área neural, tenemos amígdala media, tenemos a septolateral, tenemos al núcleo basal del estere terminalis y tenemos al vulvo olfatorio. Tenemos también al reunies y el núcleo paraventricular del tálamo. Todas estas regiones, pues ellos determinan que son regiones que están involucradas en el despliegue de cuidados paternos en esta especie. Y tenemos otro estudio en el cual se realizó en el ratón de California. Este fue más específico, solamente se realizó en área preóptica media. Fue realizado por Jorrel y colaboradores en 2017. Y aquí se observó igual a través de la proteína CFOs, qué regiones se activaban. Igual utilizaron en el caso del grupo expuesta a crías, pues una cría del ratón de California. Y en el caso del grupo control, pues un dulce, como en el caso anterior. E igual observaron que cuando están expuestos a crías y que realizan cuidados paternos, el área preóptica media se activa. Mientras que en aquellos organismos que fueron del grupo control, que fueron expuestos a un dulce, pues casi no hay activación, es mucho menor la activación significativamente de esta proteína CFOs. Por lo cual ellos también determinan que el área preóptica media en el ratón de California es de suma importancia para la exhibición de cuidados paternos en esta especie. Por lo tanto, pues nosotros como trabajamos con el gerbo de Mongolia, pues hemos observado que al igual que la hembra de la rata de laboratorio, presenta una dualidad en el comportamiento paterno. Es decir, tenemos machos vírgenes que son agresivos hacia las crías, es decir, que las agreden o que las atacan, y también tenemos machos vírgenes que son paternos. Estos machos vírgenes que son paternos exhiben tres conductas esenciales, que sería el olfateo, el acicalamiento y el abrigo de las crías. Entonces, al tener esta dualidad en los comportamientos, pues podemos tener esta hipótesis de que posiblemente también haya una dualidad en los circuitos neurales que estarían regulando ambas conductas, como en el caso de la hembra de la rata de laboratorio. Entonces, nuestra hipótesis fue que si los machos sin experiencia sexual del gerbo de Mongolia, ante la presencia de crías ajenas de su especie, pueden interaccionar, como lo habíamos mencionado, paternalmente, o pueden agredir a las crías. Entonces, se espera que, como ocurre en las hembras de la rata de laboratorio, esta dualidad conductual se corresponda con la activación de áreas neurales facilitadoras, como el área preóptica media y el núcleo basal de la esteterminalis, o inhibidoras como lo que sería el núcleo anterior hipotalámico, el núcleo ventromedial del hipotálamo y el gris periacueductal de la conducta paterna, respectivamente, y que las interacciones paternales y aversivas se asocian con concentraciones de testosterona. ¿Por qué testosterona? Porque, como vimos en el recuadro de hormonas, pues, obviamente, la testosterona y sus metabolitos están relacionados con la conducta paterna en esta especie, que es el gerbo de Mongolia, ¿no? Como objetivo general, pues, puede determinar qué áreas facilitadoras de la conducta materna, como área preóptica media y el núcleo basal de la esteterminalis, o inhibidoras como el hipotálamo ventromedial anterior y el gris periacueductal se activan cuando el macho sin experiencia sexual del gerbo de Mongolia interacciona paternal o agresivamente, respectivamente, con las crías de su especie, así como determinar si hay una asociación entre las interacciones paternales y agresivas con las concentraciones de testosterona en plasma. Y, bueno, ¿cómo realizamos el experimento? Aquí lo que hicimos fue tomar 60 machos vírgenes del gerbo de Mongolia con una edad entre 180 a 210 días, es decir, ya eran sexualmente maduros, y, bueno, a través de pruebas de conducta paterna, antes de los tratamientos, fueron seleccionados 40 machos agresivos y 20 machos paternales espontáneos. Estos machos fueron colocados de manera azarosa en seis grupos, ¿no? El grupo 1, que va a estar conformado por 10 machos agresivos que van a interactuar con las crías, lo vamos a denominar AGG crías, ¿no? Que sería el primero que está acá. No me voy a dejar sacarla. Bueno, sería el de su izquierda. Y el grupo 2 va a estar compuesto de 10 machos agresivos que interactuaron con dulces y la vamos a denominar AGG dulce. El grupo 3 va a estar conformado por 10 machos con conducta paterna espontánea, pero en este caso van a interactuar con crías. Entonces, a este le vamos a denominar PAD crías, ¿no? El grupo 4 va a estar conformado por 10 machos con conducta paterna espontánea, pero que van a interactuar con este dulce. Si recuerdan, dijimos que el dulce que utilizaban era generalmente un osito de goma o un pandita. Entonces, estos grupos controles, que sería el grupo 2, el grupo 4 y el grupo 6, van a estar interactuando con este dulce, ¿no? En el caso del grupo 5, van a ser 10 machos con comportamiento paterno inducido a través de reemplazamiento con testosterona para inducir la conducta paterna en estos machos inicialmente agresivos y vamos a exponerlos con crías. A este grupo le vamos a denominar IPAD crías, ¿no? En el caso del grupo 6, que van a ser 10 machos con comportamiento paterno, inducido con testosterona, pero que van a interactuar con un dulce, ¿no? Como lo habíamos mencionado, van a ser el control. Entonces, ya una vez que tenemos los grupos formados, pues obviamente vamos a ir a realizar pruebas de conducta paterna para activar las diferentes regiones neurales o áreas neurales. Únicamente los grupos con interacción con crías, pues son los que van a tener esta interacción con las crías y que van a llevar a cabo, pues, se les pliegue de cuidados paternos o van a agredir a las crías, ¿no? Déjenme ver si podemos ver el video. De este lado podemos observar, de su lado izquierdo, podemos observar una prueba de conducta de un macho que está siendo expuesto a un dulce, ¿no? Y si se fijan, está... No sé si se... Está corriendo el video. ¿No? No. No corrió, ¿verdad? No, no sé. Ok, bueno. Vamos a continuar. Aquí el macho está tomando al dulce, lo está ingiriendo y por lo tanto no se van a activar estas regiones, ¿no? Neurales que están relacionadas con la conducta paterna. En la... Bueno, en el video que estaba del lado derecho, pues, íbamos a observar cómo el macho es que lleva a cabo el cuidado... El cuidado de las crías, toma la cría, la lame repetidamente y lleva a cabo estas conductas, ¿no? Y bueno, de aquí de... De una vez que se realizaron estas pruebas de conducta paterna, pues, obviamente, se registraron las latencias por un... Por un lado, perdón, las frecuencias de olfateo, de acicalamiento y de abrigo de las crías. Estas fueron analizadas a través de una Udeman Whitney debido a que no presentaban normalidad los datos. Y en el caso de... Pues, obviamente, de las muestras sanguíneas para ver o cuantificar la testosterona en plasma por la técnica de ELISA, pues, se obtuvieron vía retroorbital, ¿no? Y se centrifugaron y las pudimos procesar. Por el lado de la obtención del tejido cerebral, pues, obviamente, se obtuvo, se realizó la técnica histológica convencional, se realizaron en bloques y, obviamente, se cortaron en el microtomo y se realizó la inmunohistoquímica para la proteína C-FOS. Tanto las concentraciones de testosterona en plasma como los conteos de las diferentes regiones neurales, pues, se realizaron a través de una cruz Calhualis, igual por la... Porque los datos no presentaban una normalidad, ¿no? Y, bueno, ¿qué obtuvimos en cuanto a nuestros resultados? Pues, podemos observar en esta primera gráfica la inmunoreactividad a C-FOS en 180 micras cuadradas. Aquí podemos observar el grupo de agresivos con crías, agresivos con dulces, podemos también observar a los paternales espontáneos con crías, paternales espontáneos con dulce. Tenemos aquí a lo que serían los machos paternales inducidos con testosterona, expuestos a crías y aquellos machos inducidos con testosterona, pero con... o que fueron expuestos con dulces. Tenemos dos regiones neurales aquí en esta gráfica. Tenemos el área preóptica media, que está en un gris clarito, y tenemos el núcleo de la estria terminalis, o la base del núcleo de la estria terminalis, que está en un gris más oscuro. podemos observar que, obviamente, en los machos agresivos hay una poca presencia de activación de esta proteína CFOZ, así como aquellos machos de los grupos controles en ambos casos o en ambas regiones, ¿no? Sin embargo, en aquellos machos que fueron paternales y que estuvieron expuestos a las crías, pues presentan una inmunoreactividad más alta a esta proteína CFOZ tanto en el núcleo basal de la estria terminalis como en el área preóptica media. Ahorita vamos a pasar a la siguiente imagen y podemos observar las microfotografías de estas regiones neurales, ¿no? Aquí tenemos a los machos agresivos con crías, tenemos igual a los machos agresivos con dulces, a los paternales con crías, que en este caso eran espontáneos, los que estuvieron con dulces, los inducidos con testosterona y que estuvieron expuestos a crías y aquellos que estuvieron expuestos a dulces, ¿no? Y podemos observar que tanto en machos paternales con crías como en aquellos que fueron inducidos con testosterona tienen una activación de esta proteína CFOZ o una presencia de esta proteína CFOZ tanto en el área preóptica media como en el núcleo basal de la estria terminalis a diferencia pues de los controles, ¿no? Y bueno, estos resultados pues son similares a los que se han reportado por ejemplo en la hembra de la rata de laboratorio como ya lo habíamos mencionado en la cual pues también área preóptica media y núcleo basal de la estria terminalis pues son regiones sumamente importantes y que se activan durante el despliegue de conducta materna y pues obviamente también paterna, ¿no? Y bueno, también coinciden con los resultados observados en el ratón de la pradera y el de California por Kirkpatrick y Lee Brown en 94, 2002 y 2007 respectivamente en los cuales también observan que tanto el área preóptica media como el núcleo basal de la estria terminalis son regiones sumamente importantes y que participan durante la exhibición de cuidados paternos, ¿no? En el caso de las regiones del circuito neural negativo como sería el núcleo anterior hipotalámico, el hipotálamo ventromedial y el grisperio acueductal, ¿no? En el núcleo anterior vamos a verlo en un gris medio o gris más clarito, el hipotálamo ventromedial lo vamos a observar en un casi blanco y el grisperio acueductal en un gris oscuro, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que sería el núcleo anterior hipotalámico, estos serían los resultados de ventromedial y estos ya al final serían del grisperio acueductal. Igual abajo tenemos por orden los agresivos con crías, agresivos con con dulces, paternales espontáneos con crías, paternales espontáneos con dulces, aquellos que fueron inducidos con testosterona y que fueron paternales con las crías y los que fueron inducidos con testosterona pero estuvieron expuestos a un dulce, ¿no? Podemos observar que a diferencia de las áreas neurales anteriores, los que presentan mayor actividad en esta región son los machos agresivos que estuvieron expuestos a las crías. esta diferencia es significativa en comparación con los demás grupos, ¿no? Aquí podemos observar que también estos machos espontáneos, espontáneamente paternales, pues también tuvieron una activación pero fue significativamente menor que los machos agresivos. En el caso de los controles y de los que fueron inducidos con testosterona, pues podemos observar que casi fue igual muy, muy baja esta presencia de esta proteína en ese post, ¿no? Entonces, aquí podemos observar igual las microfotografías, podemos observar estos machos agresivos hacia las crías y podemos observar que hay una gran cantidad de marcas inmunoreactivas en el núcleo anterior hipotalámico, ventromedial y en el virus periapueductal, ¿no? Y bueno, estos resultados son similares a los observados igual en la hembra de la rata de laboratorio que como ya había mencionado, pues es la que tiene pues más descrita esta actividad neural y estas áreas neurales relacionadas con esta conducta, ¿no? Entonces, se ha observado que estas tres áreas participan en comportamientos aversivos y defensivos en las hembras de la rata de laboratorio. También se ha observado que las lesiones exocitotóxicas del núcleo anterior hipotalámico y ventromedial pues estimulan la exhibición de cuidados maternos en ratas nulíparas tratadas con estrediol y progesterona. Y también se ha observado que la electroestimulación del hipotálamo ventromedial inhibe el disparo de neuronas en el área preóptica media que obviamente como ya lo habíamos mencionado pues es una región sumamente importante para la exhibición de cuidados parentales. Entonces, esta es la primera vez que podemos observar lo que sería un estudio sobre áreas neurales negativas en los machos de los roedores. Es el primer estudio y tiene gran relevancia porque no se había hecho nada antes sobre estos estudios en machos agresivos o que son agresivos hacia las crías. Entonces, este sería el primer estudio que estaría pues siendo un primer eslabón en la construcción de estos circuitos neurales que están llevando a cabo o que se están encendiendo durante los cuidados, digo, perdón, durante la agresión hacia las crías. En cuanto a bulbo y amígdalas, si recordamos, como lo mencioné en las primeras diapositivas, pues estas dos regiones pues prácticamente son como el puente entre los estímulos sensoriales del medio externo y que van a permitir el paso de información hacia regiones centrales, específicamente hacia el hipotálamo. Entonces, en el caso de bulbo, que es igual, las barras con un color más claro y amígdala que son oscuras, ¿no? Entonces tenemos igual agresivos paternales y los que son inducidos con crías o con dulces, ¿no? Y podemos observar que esta región, tanto el bulbo como la amígdala, se activa en ambos comportamientos, tanto en machos agresivos como en machos paternales. ¿Por qué nos sucedería esto? Pues porque como lo mencioné anteriormente, ambas regiones están funcionando como un puente en la entrada de estos estímulos principalmente olfativos y van a estar conectados tanto con el circuito neural positivo como con el circuito neural negativo o inhibitorio y va a depender del estado hormonal de la hembra o del macho que se lleve a cabo la activación de estos dos circuitos, ¿no? Entonces, esto pues obviamente ya ha sido corroborado por otros estudios en los cuales también se ha observado que está principalmente en la rata de laboratorio que estas dos áreas participan tanto en conductas maternas como en conductas agresivas hacia las crías, ¿no? Y bueno, en el caso de las conductas que fueron desplegadas por los machos pues podemos observar que los machos agresivos con crías pues obviamente no llevaron ni exhibición de alfateo ni de acicalamiento ni de abrigo. Mientras que los machos paternales con crías pues obtuvieron un significativamente mayor frecuencia de alfateo, acicalamiento y abrigo, pero los machos paternales inducidos con testosterona fueron significativamente mayores tanto que los machos paternales espontáneos como obviamente que los agresivos, ¿no? en cuanto al acicalamiento y al abrigo. Esto nos quiere decir que la testosterona pues sí permite que haya una mayor exhibición de cuidados paternos, incrementen las frecuencias de acicalamiento y abrigo en el gerbo de Mongolia, ¿no? Y bueno, en el caso de las cuantificaciones de testosterona en plasma pues observamos igual los grupos, los tenemos en la parte de abajo, y tenemos aquí los niveles de testosterona en plasma. Estos fueron realizados y nuestros resultados estuvieron expresados en nanogramos por mililitro. Podemos observar que los agresivos con crías tuvieron una menor, unos menores niveles de testosterona en plasma a diferencia de su grupo control, ¿no? Que serían agresivos con dulces. En el caso de los machos paternales espontáneos que estuvieron expuestos a crías pues tuvieron significativamente mayores niveles de testosterona en plasma a diferencia de los machos paternales con dulces y asimismo los machos que fueron que obtuvieron reemplazamiento hormonal con testosterona pues obviamente los que estuvieron expuestos a crías tuvieron mayores cantidades de niveles de testosterona perdón en plasma que tanto los demás grupos que incluso su control. entonces nos quiere decir que la presencia de las crías es un estímulo muy importante para que se lleve a cabo obviamente el despliegue de cuidados paternos pero también que haya un aumento en las concentraciones de testosterona y obviamente que haya una activación de estas regiones neurales, ¿no? Y sorprendentemente observamos que estos machos agresivos pues aún y que son expuestos a crías tienen una menor concentración o niveles de testosterona en plasma que su grupo control. Esto lo discutimos que posiblemente al estar expuestos a las crías y como es como un estímulo que no les agrada posiblemente o se sugiere que este estímulo sea como un estímulo estresante y por lo cual haya una disminución en los niveles de testosterona en estos machos agresivos en comparación con los machos agresivos que estuvieron expuestos solamente a un dulce y que tuvieron mayores niveles de testosterona. Estos niveles de testosterona pueden ser obviamente pues se pueden descender prácticamente debido a que la hormona del estrés en este caso corticosterona puede inhibir a nivel de sistema nervioso central pues la producción de testosterona y por lo tanto haya un descenso en estos niveles de testosterona. En el caso de los machos agresivos. Y bueno ya como conclusión para finalizar pues podemos decir que estos resultados sugieren que a la dualidad conductual en respuesta hacia las crías en el macho del jerbo de Mongolia subyacen mecanismos neurales positivos y negativos en los que el área preóptica media el núcleo basal de la estia terminalis son parte positiva de la conducta paterna mientras que el núcleo anterior hipotalámico el hipotálamo ventromedial y el gris periacueductal son parte del mecanismo negativo del circuito neural que regula la conducta paterna y bueno aquí tenemos un esquemita que realizamos en el laboratorio en el cual pues podemos observar que aquí están las crías las crías obviamente van a emitir ciertos estímulos en este caso olfativos van a viajar hacia el epiterio olfativo o al órgano búmero nasal van a tener conexiones con el vulvo olfatorio y obviamente el vulvo olfatorio va a tener conexiones con amígdala media y si recordamos amígdala media puede estar en contacto con el circuito inhibitorio o el circuito activador o positivo y dependiendo del estado hormonal es decir si es un macho que está con niveles de hormonas altas y que está y que puede exhibir cuidados paternos pues obviamente va a estar activada área preóptica media el núcleo basal del este terminalis este va a tener contacto con el mesencefalo y obviamente se va a llevar a cabo el despliegue de críos paternos sin embargo si hay si el macho no tiene estos niveles adecuados de testosterona todavía no copula con una hembra y demás cuestiones pues obviamente va a estar activado el hipotálamo ventromedial el núcleo anterior hipotalámico este va a tener conexiones con el gris periacueductal lo cual va a permitir que se exhiba agresión hacia las crías en el caso del macho del jerbo de mongol y bueno esto sería todo por mi parte creo que no tiene su micrófono activo profesora perdón este bueno decía yo que muchas gracias por tu participación pues es un trabajo muy completo de mucho detalle y con toda esta complejidad de interacciones de los circuitos tanto positivos como negativos y bueno todos los aspectos tratados en tu presentación y bueno destacar que fue el primer este reporte de tu estudio que da este conocimiento de esta actividad tan compleja por ahí no sé si tenemos algunas preguntas teníamos por aquí una observación o pregunta del doctor este Luis Baiza que si los machos son célibes o son vírgenes no sé si es la cuestión semántica o cuál es el tópico más apropiado para referirlo ok en la literatura de por ejemplo que hemos consultado y que se ha visto generalmente se les llama vírgenes a estos machos a pesar de que son machos si se les llama vírgenes ok si por aquí tenemos otra de Oscar Martínez dice que si las crías colocadas a los machos paternales cuánto tiempo estuvieron en contacto con la hembra y si tomaste en cuenta el tiempo de contacto de la madre antes de colocarlos con los machos ok estos machos como lo mencioné al principio eran machos vírgenes es decir no habían tenido contacto con ninguna hembra entonces pues obviamente estos machos estuvieron en contacto con las crías durante una hora una hora principalmente porque para que se lleve a cabo la expresión de Cepos o de la proteína Cepos es necesario que pasen entre 60 y 90 minutos por lo tanto estuvieron con estos machos durante una hora en el caso de yo creo que también se refiere si estuvieron con su mamá pues estos son tomados estas crías son tomadas de las parejas y se van cambiando cada 15 minutos para evitar que también se enfríen las crías y son cambiadas cada 15 minutos durante esta hora para evitar que sucedan pues afectaciones a las crías y dice la otra existen áreas neurales ligadas exactamente al acto del infanticidio se ha observado bueno en el caso de la hembra que están relacionadas obviamente hipotálamo anterior ventromedial y grisperacueductal en los dos machos es el primer reporte que se hace y que se observa la activación de áreas neurales específicamente de estas tres que les menciono con el infanticidio ok bueno no sé si con esto queda la respuesta a la pregunta dice si hay otras áreas neurales vinculadas a los mecanismos inhibitorios aparte de las mencionadas existen áreas neurales ligadas exactamente al acto del infanticidio ok en el caso como ya lo había mencionado solamente se conocen estas tres regiones neurales en el caso del infanticidio en las hembras que sería núcleo anterior hipotalámico ventromedial y grisperacueductal en el caso existen áreas ligadas exactamente con el acto del infanticidio si son estas tres principalmente las que están relacionadas con el infanticidio en el caso de la hembra de la rata de laboratorio y en el caso del gerbo de Mongolia que hemos observado hasta el momento y pues se ha observado a través de estas lesiones electrolíticas y exocitotóxicas como es que si se inhiben o se dañan estas regiones no se permite la agresión hacia las crías y generalmente dan cuidados maternos ok bueno gracias por tu respuesta bueno yo tengo una duda desde dijéramos que en un principio yo no soy especialista en el área pero mi duda es si el área pre óptica ocular tiene que ver exactamente con el estímulo de la vista o no o es independiente y si fuera relacionada con el estímulo de la vista si uno le tapara los ojos al organismo esto no funcionaría pero esa es una pregunta no de especialista en el caso del área pre óptica media se le denomina así bueno primero que nada el área pre óptica media pertenece a un grupo de núcleos que están dentro del hipotálamo en el caso del área pre óptica media se le llama así porque está por encima del núcleo supraquiasmático que ese sí tiene conexión directa con el nervio óptico y permite el paso de estos estímulos luminosos en el caso del área pre óptica media pues obviamente se llama así porque está por encima de este núcleo supraquiasmático y no tiene una relación directa con la entrada de estímulos lumínicos en este caso el área pre óptica media generalmente está relacionada con hormonas y también con estímulos que vienen obviamente desde el pulvo olfatorio también se ha relacionado con el núcleo acúmbenz que este sí podría estar más relacionado con otro tipo de estímulos como los auditivos y también está conectado con este núcleo acúmbenz y puede estar recibiendo estas señales auditivas en los roedores es más complicado llevar a cabo estudios sobre la percepción de imágenes porque generalmente tienen muy mala visión entonces su mayor pues sus mayores estímulos provienen tanto de estímulos olfativos como de estímulos auditivos no sé si contesté su pregunta y muchas gracias muchas gracias por aquí tenemos otra de Oscar Martínez dice del tiempo de nacimiento de la cría al contacto con los machos paternales cuánto tiempo transcurrió transcurre en el caso de los machos paternales una hora y como lo había mencionado se cambian las crías cada 15 minutos para evitar que estas crías pierdan calor y puedan morir en el caso de los machos agresivos nada más se coloca a la cría si hay una agresión se retira rápidamente la cría para evitar daños y se deja una hora de tiempo para que se pueda llevar a cabo la expresión de estas o la presencia de estas proteínas secos ok muchas gracias este no sé si tenemos por ahí otras preguntas alguna intervención directa que ustedes consideren pues con gusto estaríamos ahí para atender por aquí hay una de Selene dice que si es lo mismo conducta infanticida que conducta muricida muricida no sé que sea muricida entonces si me pudieran decir que es conducta muricida bueno en lo que yo sé este muchos roedores pertenecen a la familia muride pero no sé si eso tenga que ver ese es en mi contexto taxonómico este si dice mur se refiere a ratón bueno es lo que yo también pienso no no tengo idea a qué se refiere con conducta muricida bueno yo le quiero preguntar algo Luisito ¿puedo? sí claro Juanita tú con más razón ¿de qué manera podría demostrar contundentemente que área preóptica media y la base de núcleos de las terminales son regiones que regulan positivamente la conducta paterna y bueno y también lo contrario ¿cómo probar que hipotálamo intermedial anterior y gris preaconductal regulan la conducta infanticida? ok en este caso lo que se podría hacer o lo que se ha hecho es realizar estas lesiones ¿no? tanto electrolíticas como exocitotóxicas en las cuales ya van más dirigidas hacia ciertas regiones específicas se dañan estas regiones y si se dañan y obviamente tienen un efecto sobre la conducta por ejemplo si es área preóptica media y núcleo basal de las terminales pues obviamente estos machos no van a llevar a cabo la exhibición de conducta paterna entonces así se podría determinar que estas áreas están específicamente involucradas en cuanto a la conducta paterna igualmente en el caso de las áreas negativas o inhibitorias obviamente se pueden realizar estas lesiones electrolíticas o exocitotóxicas igual se dañan estas regiones neurales y si se dañan como vimos en el artículo de la rata de laboratorio generalmente estas hembras que en un principio eran agresivas y se les dañan estas áreas generalmente transitan hacia hembras maternales yo supongo y esperaría que en el caso del macho igual al realizar estas lesiones en estas regiones neurales obviamente también transiten o exhiban cuidados paternos ok muchas gracias este Luis Oscar no sé si alguien quiere tiene otra intervención pregunta bueno tenemos felicitaciones para ti por tu presentación tuvimos este en términos generales 26 participantes y pues este de mi parte felicidades pero bueno si hay alguna otra intervención pues con gusto estamos para escucharla y resolverla bueno creo que ya no tenemos alguna otra duda pregunta pues lo último que podemos decir es que muchísimas felicidades por tu presentación muy clara muy interesante de mucha integración y bueno sobre todo para aquellos que estamos fuera de del contexto de esta área tan fina del conocimiento pues si es muy innovador entender pues toda la complejidad que hay en estos sistemas que funcionan como circuitos neurales positivos o negativos y que están enlazados entre pues para un comportamiento particular tanto de aversión como de cuidado y pues es sumamente interesante yo realmente te felicito y pues este por ahí tenemos por aquí tenemos un este una pregunta de Miguel Ángel Verastelli dice que si con el paro se va a tomar la asistencia nosotros si la seguimos tomando porque pues es independiente se definió que era independiente del paro y que pues la división nos tendrá que dar nuestra constancia pues para aquellos que tuvimos el porcentaje que que está que establecimos entonces bueno no hay que preocuparnos realmente pues esta situación del paro nos mete en situaciones difíciles de incluso de tomar la decisión de qué es lo prudente y qué es lo no prudente o lo adecuado o no muy adecuado pero pues la división consideró que debemos de seguir en esta ruta que es independiente del paro entonces bajo esta situación pues yo los invito a que nos veamos en 14 días con la presentación del doctor Manuel Mandujano y atenderé las otras este relacionadas que ahorita Martín Martínez pues también quien lo considera así de participar y pues iremos haciendo la edición y el curso de las medidas que tengamos que tomar pues las tomaremos entonces por lo mientras pues todo camina conforme lo hemos establecido y pues muchas felicitaciones también aquí de Carmen de tu tutora y directora de toda tu historia aumentativa del desarrollo que llevas hasta la actualidad y pues que tengas mucho éxito muchísimos trabajos y desarrollos posteriores de esta área realmente tan interesante pues gracias a todos por su participación este mucho gusto en verlos y pues lo que está subyacente en el paro pues sí es lamentable pero lo que nos compete aquí es nuestro seminario y yo les agradezco pues esa atención que tengamos de todos también al doctor Gerardo a Tere y a Juan para hacer el enlace con el grupo de YouTube ya vamos agarrando más más el mecanismo sí muchísimas gracias venga muy bien Oscar a ustedes buenas tardes a todos gracias hasta luego gracias hasta luego a todos un abrazo a todos hasta luego suerte hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hola Ana Lili antes de que te vayas este cómo puedo enterarme entonces de las fechas para ah yo te puedo compartir el el calendario lo comparto contigo reviso eso y lo comparto no te apures sale entonces ahí a mi correo por favor gracias sí como no Martín gracias hasta luego alguna pregunta este puedo todavía registrar mi asistencia pero ya no la registro sí claro sí sí regístrala y si no de todas maneras tenemos ahí el obviamente el video presento pues gracias 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 Juanita nos vemos Luis muchas gracias hasta luego Anita cuídate mucho adiós igualmente gracias Gerardo estaremos en contacto para la siguiente sí hasta luego Elena Rosario pásenla bien gracias hasta luego hasta luego gracias gracias